Buenas noches. Venga tío, que aproveche. Adiós Jocker. Gracias. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Que vaya bien! ¡Que se hambre! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no todas juntas. No, tira, 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 tira. Te viene a canchar y si no se adelanta, que lleva DD1. O DD2. DD1. DD1. Ya, eh. Esta hay que hacerla suave, suave. Y esa como pies el piano interior, madre mía. Y esa como pies el piano interior. Y esa como pies el piano interior. ¡Gracias! Hostia, te lo tengo que tomar con la marcha. No te preocupes, llevo ruedas de tacos. ¡Gracias! 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 Eso ha sido... lo que sé... una sutil pasada de frenada, madre mía. ¿Qué ha querido pasar por encima? No, ha ido a por una focaccia. Estaba en Imola y ha terminado en Florencia. Dice... ¿Qué coches son estos? ¡Gracias! 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 Ustedes han terminado veces una focaccia. por dejarlo sin gas ahí es ahí lo he dejado ir de culo pero te la juegas te he visto una fea ahí en el cabalcoche y 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 se gira y 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 para acercarme y he bajado a cuarta antes de la segunda curva y y y y y y yo me to y vamos a esperarle y voy me salgo tomate los cojones si es que voy en segunda noto la dirección grandisima y eso es que está neumáticos un calado la mierda el césped este coche como te salga sin manches venga limpiaros y 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 mucho optimismo he visto ahí y 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 limpia bien ojo aquí en esta que se te gira como y y aquí ya empieza a irse un poco y y y y y y y y y que hay tanta diferencia de los malos a los buenos porque yo he visto una comparativa del moza que no tiene que ser nada del otro mundo y y y no están muy alejados en algunas cosas en algunas cosas evidentemente no pero del 29 que tengo yo hombre al direct drive ya flipas ya a ver el T300 ya se nota la diferencia pero un direct drive es es hay un hay un streamer que esta en Australia ddf que le y tal por por rey son y se cambió al díaz es el bebé no fue en lo que va a esto se ha vuelto pues eso y arranca el coche ya en pit y dice pero que el coche vibra el motor vibra sí pero porque no tiene muy fuerte yo lo bajo yo no tengo los juegos al 40 por ciento y para que te hagas la idea y es de 9 el mío el mozal r9 vale y qué tal y es una pasada yo estoy super contento por lo que vale dios es el más barato del mercado y el con él este va de rapando eso lo que nos acaba solucionando si es bueno yo no soy mucho más rápido pero algo así que mejorado y consistencia sobre todo pero te iba a decir y aquello que decían que desaparece para que tal y a los pulidos a eso la gente se lo comenta lo malo yo a mí me ha perfecto y no tocaba nada y que es verdad que no es como un fanate que llegar y conectar y que funcione a tu gusto aquí tiene muchas configuraciones pulir un poco todo y tal pero no es como yo sea la configuración que llevo yo del 920 hay gente que la proba y dice no sé cómo pueden llevar lo que lleva la gente me parece que llevan un oro y ya no hacerán una fuerza ni nada yo no lo llevo muy duro pero prácticamente porque en la cita hoy día digo que parto a la cara para juego o sea que tú llevas tienes la r 9 y contento y tengo el largo redondo que es el grandote ese de 33 que con el fórmula igual no es de 30 30 27 son los de fórmula y de hecho me quiero coger un arro a ver si salga alguna algún modo estoy esperando de 30 me gusta más el aro de 30 cual tienes de volante el redondo de 33 el cs el cs es el porcará barato y el plate ya está muy bien el más barato tienes que vale pues mira te lo que en la feliz el mod de hacer y si hay algo sellar por la diferencia ya pensé en tener estos dos volantes no sé si hay algo que no es que él salía muy bien deprecio ahora en el black friday y me lo pille aparte yo me lo pillé única y exclusivamente para aprovechar lo que tenía por el servicio desde luego como fanáticos máster cualquier cosilla les hablas aparte que tienen su foro ahí cualquier cosa que dicen de moda todos los volantes valen 499 menos el que tengo yo que varía el FSR sí y luego si tiene su vr algún día no vas a mirar la pantalla a mí me molesta lo de las revoluciones va de puta madre que la gente no sé quién me preguntaba el otro día dice que hay muchos problemas públicos las levas magnéticas y tal hay gente que dice que no le va yo creo que es porque la gente llegó allí no me leo las instrucciones lo conectó lo pongo antes de que tengas a ponerlo creo que si no yo ya te digo desde el primer día lo actualicen a más de llegar lo con esto lo desconectó y va perfecto pero fallos no se calienta nada que hay gente que dice que se caliente un montón nada nada a cero claro yo ya te digo lo tengo al 100% en la aplicación de moza pero los juegos al 40 en el que más al 50 porque tampoco me gusta que vaya ultra duro es que no es realista esto tampoco si yo llevo el y rati en la mayoría de los coches 6 o 7 lo llevo a veces pero te pego unas hostias los pianos te vibra vamos todo el copito en el refacto que es el que es brutal que con el direct light realmente se nota el feedback que flipas cuando pasas los pianos es que vamos te vibran hasta el gembaster guau me la jugó hoy en muerte no se me pica la curiosidad y ya te digo yo estoy contento y no te iba a decir no probó otras cosas y probó sin más y probó fanátic y tendría que ponerme un ratito uno y con otro para decirte las diferencias la verdad no hay gente que es muy fan y otros que dicen que el force feedback tampoco es nada del otro mundo es que además no es nada barato sabes lo que te quiero decir yo es que era la alternativa a esto y es que me borraba bastante pasta es lo decía un colega es que digo es que 400 euros lo mismo vamos a ver encima allí te borra de pasta es que es una pasta van a darlo a una mesa dos veces o no tiene bastante fuerza mucha gente del foro lo decía pero tiene fuerza tiene que ser un escritorio grandecito y aparte tienes que coger el soporte el soporte bastante robusto por lo que dicen todos los rotarios son de equipo de de alta fidelidad de música en un tacto lo que he visto es súper guay sí y 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 es es lo bueno yo tiene los tornillos de 70 la tornillería en donde puedo meter cualquier volante real claro que no me toquen los botones voy a vivir algunos mp pero toca los botones el cartabón y tú también lo llevas en dos quintos el volante que digo la base la llevas en dos quintos yo me lo pide de segunda mano uno que cerró un negocio de estos de simulación y me salió por eso por 400 pavos con el volante entre 300 y ahora el baquet y todo ya y es que entra esto en casa ya ya es que eso es lo que me pasa era la ilusión de vida y al final la verdad es que lo estoy amortizando no no lo mato escuchando a mí lo que me intriga si se nota la rueda delantera en raíz la rueda delantera del que los coches claro cuando pierde extracción pero se ya no estaba llevando de los tiempos con el 920 no se nota voy flotando no noto nada más aquí en el refactor es nada tanto y en el refactor en el rey room pero hay juegos que se nota un montón hasta la vez por ejemplo en el refactor en la rueda delantera en un f4 o cuando el coche coge aquello fuerza y según de edad lo notas y va recordando todo el rato este rey se cuenta y se nota pero no tanto como en otros simuladores así es así en el racing por ejemplo y te digo en los avalos que cuando empieza a coger velocidad y tal hace una fuerza tío pero brutal aparte lo puedes regular con la velocidad eso la dureza que quieres coja dependiendo de la velocidad yo no lo tengo activado por mí no me gusta y me gusta que vaya siempre igual el volante lo que es lo que se nota realmente si tú que tú que tienes carta o ni de 10 a la de 1500 no pero bueno no no digo que 1300 con el aro madre mía tío el azul que tiene las cachas azules eso está muy bien tienes tu leva junto a ti tienes 6 leva